¿Qué pasó, jefe? Ah, ah, real trapstar, vivo como un roster Caminando con los churros en mi roster En el haircut te prendemos el helicóster El baby father como pa' los tiempos el buster La gandí en el club, dos diablo y yo en security ni chequeo En el VIP bien loco sacamos los gris Yo sé que es tu baby mami, pero se murió Sin chulo del trip que estando rax En el estilo de vida y el normal pa' mi En el rastor por Santurce la glissis con chip Todas son fulete como Hydra Spiff Con cincuenta diablo en la tarima como Chis Kiff Estamos en el fuego, acostumbrados, ya ni me quemo Salgo pa' los parés, paleteados, yo no me dejo Con los churros, con los palos y con los carros nuevos Con los brothers, toda la glissis, las prendemos en fuego Hacemos peine, los cambiamos y te damos nuevo Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego Les quiero ver las caras cuando traigo un lambo a calle 4 Y se le vemos con Buchanan y los dracos Háblame de ti que analizamos los contratos Ahora son de music, enteran muerte los contratos Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven Negociamos con los jefes, no es novato It's the money way, cabrón, tengo un pano, Watt, that's lean Dirty Park, Fenty, el Caudín Cabrón, yo si muero por mi team Las pacas en el bando, flow yo mean 9x19, el sprint Los crapstar, vivo como un roster Caminando con los churros en mi roster En el Hellcat, prendemos el helicóster El baby father, como pa' los tiempos el buster La gangue en el club, los diablo lloran, security ni chequeo En el VIP bien loco, sacamo' la club Yo sé que es tu baby mami, pero se murió Se enchuló el drip gastando racks en la Dior Veinte mil en una Jordan, uno Yo camino respetado por los duros Cuando miran por encima del hombro yo te lo juro Que se sienten inferiores cuando me ven muy seguro Real Trapstar Money way, yo me sé el camino Todas estas putas se mojan si de cerca miro Te la buscas y eres presa pa' los cocodrilos Ten cuidado porque esas palcos tienen fentanilos De camino pa' el casa esto parece una corrida Los francotiradores vigilando desde arriba Todos los míos locos por sacar los palos en la tarima Las pacas perfumas burlando la unidad canina, baby, father Como en Helen Rich Porter Va a estar pendiente usted del día que me importen Todos los trabajos están llegando sin cortes En todos los estados estamos dando los golpes, ok Busca a quien los transporte, manda a que los escorten Si hay monos en la costa, la misión aporte Los que no creyeron por mí que sea or que los jefe Están pullando pa' que la vuelta me monte Se hace el dinero un pecado Perdóname Dios, pero el tema es más delicado Tú sabes mi situación, dime Ricky cuántos son Yo me río bien burlón, no están ready pa' la acción Eso es un hecho Diez en la cara y en el pecho Dale treinta más pa' quedarme satisfecho Tu puta yo le le echo y todavía no estoy hecho Mi vida ha sido una montaña rusa ¿Quién es Jerusa? Te voy a enseñar cómo se usa Dándole la vuelta al mundo en una dosis alta Quieren criticarme a mí todavía le falta La vida es corta, la coca se porta Soy tu baby father, la pieza engancha con los escanes Con los diablos de llorentes vamos a joder los planes Matarme no se afan hijo de puta Yo te voy a enseñar cómo la clope te ejecuta Paramos pa'l cocote sin darte break Haciendo correr la sangre esto es money way Comitándote el fiscal porque no pudo aguantarte Te prendimos todos los tracos y se traga hasta el cristal Quieren flow pa' revolcarse La puta es este bicho para ahorcarse Tú el que entró pa' acá no tiene chance Y las balas te dejan en un trance También enemigo que me mame el bicho y que parte Con el baby father de todas las baby model Cabrón yo voy a hacer que tu puta se descontrole Se quemaron los motores de todos los ascensores Y por de ti se bajaron los diablos desde el explore Ya te caíste, ya te moriste Real G4L, hijo de puta ya te jodiste Nos veremos en otra vida canto de cabrón Mira quien llega otra vez a partirle el party En la mía parado como el de la Ferrari Ayer la perla cazuleando en la de Nali El baby elca pa' los tiempos al cari Pa' tu barrio nos metemos Ninguno lo hace como lo hacemos Los diablos de San Dulce saben como nos movemos Jodemos con puta pero nunca nos envolvemos La familia no muere, roncamos porque podemos pa' que sepa Hay que estarle torcido y yo lo entablo Soy un jefe en Medellín y no soy Pablo Huelve bicho pa' que entienda lo que hablo Tengo caballos de fuerza y par de